Llega el momento de entrar a nuestro tema de profesionales de la salud. Para eso, hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña de Bioalterna. El doctor Camilo, como siempre, bienvenido al café de la mañana a su casa, Doc. Buenos días, buenos días a todos los televidentes. Sí, vamos a estar hablando hoy sobre las alergias respiratorias. Sí. Un problema que afecta sobre todo a la población infantil. Entonces, aquí estaremos diciéndoles a todos las recomendaciones y las cosas que deben hacer para evitar estos problemas. Bien, aquí en la mesa tenemos algunos factores de pronto que pueden incidir en el tema de las alergias respiratorias. Así que ustedes en casa pueden identificar muchas veces el tema de los muñecos que guardan mucho polvo, el tema de los trapos sucios, el tema de las rosas, de las flores, que muchas veces su polen a algunas personas le puede afectar y les puede crear alergias en la casa y no saben que está teniendo alergias debido a este tipo de cosas. Por supuesto, el ventilador y así una gran cantidad de cosas que tenemos en el hogar que se convierten en esos factores incidentes. Entonces, ¿qué siente una persona que tiene una respiración alérgica? Los síntomas van de acuerdo a la alergia en el sitio en donde se está produciendo el problema. Yo puedo tener alergias a nivel de la vía respiratoria superior. Entonces, yo puedo tener una rinitis, por ejemplo, y los síntomas que me van a dar en la rinitis son básicamente problemas estornudo, secreción nasal, sobre todo muy líquida, blanquecina, molestar en la parte de atrás, en la garganta. Pero si tengo un problema más abajo, en la parte inferior, entonces lo que me va a generar es más dificultad para respirar, tos principalmente y esa sensación de ahogo inminente cuando se está en contacto con este tipo de productos. ¿Cómo podemos identificar si de pronto es una alergia que hace parte de la persona ya, verdad? En el caso de los niños, porque muchos niños nacen con ciertas alergias ya identificadas o en el transcurso de su día a día se les va incitando una alergia, me perdonan si no estoy diciendo bien la palabra, pero algunos las adquieren por el espacio donde están. ¿Cómo podemos identificar eso, por ejemplo? Generalmente hay una predisposición genética siempre. Uno ve generalmente familias que son alérgicas y esto es algo importante porque si yo vengo de una familia alérgica muy seguramente voy a estar sufriendo de problemas alérgicos todo el tiempo. Entonces, si yo veo que mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis padres son alérgicos, me debo comenzar a cuidar para evitar eso. Es cierto que uno puede adquirir alergias causadas por el ambiente, no necesariamente tengo que tener esa predisposición genética, pero los que tienen esa predisposición genética generalmente desde muy chiquitos, sobre todo los niños con problemas de piel, tal vez es lo primero que manifiestan los bebecitos en cuanto a alergias es problemas en la piel. Y personas que hayan sufrido, o niños que hayan sufrido sobre todo de una enfermedad que se llama la bronquiolitis, que es una especie de bronquitis antes de los dos años, quedan predispuestos a generar asma en la edad adulta. Entonces, todos esos antecedentes hay que tenerlos en cuenta para ver que más adelante no tengamos problema. Otra cosa muy importante, nosotros a los bebés a veces no los alimentamos bien y es una cosa muy importante, los niños antes de los dos años no deben consumir ni pescado, ni huevo, porque los vamos a hacer alérgicos cuando sean adultos. Ok, hay que tener en cuenta precisamente ese dato que nos entrega nuestro querido doctor Camilo. Hace parte de Bioalterda y de todo un equipo de profesionales que lo pueda ayudar. Llega el momento del sí y el no. Con algunos, digamos que factores que pueden convertirse en algún problema, detéctelos. De pronto a usted le puede estar pasando, Doc, aquí le paso la paleta, usted me va a decir sí o no. Las mascotas, como los perros en casa, no me deben causar ninguna alergia respiratoria. ¿Sí o no? Sí deben causar alergia respiratoria. Todas las mascotas, obviamente unas más que otras, por ejemplo, los gatos pueden generar mayor problema. Hay algunos perros que generan menos problemas, inclusive hay perros que se recomiendan a personas alérgicas, digamos que son perros hipoalergénicos, porque botan muy poco pelo. Hay un perro en México que es especial para eso, es un perro que no tiene pelo. Estos perros son específicos para personas que tienen la alergia y, por ejemplo, les gustan demasiado las mascotas. Ahora, si yo tengo un niño o una persona adulta que es muy alérgica, la recomendación definitivamente es no tener mascota. Bien. Bueno, allá en casa precisamente ese dato no lo da Vio Alterne y usted, estoy seguro que no lo sabía, Laurita, póngale mucho oído a este tema, porque usted es alérgica y en el tema de las mascotas ya tiene una solución si quiere tener perritos. Las flores son muy bonitas, yo puedo tener flores dentro de mi dormitorio, tenerlas cerca no me va a causar ningún daño en el tema de las alergias respiratorias. Bueno, en cuanto a las plantas, hay que tener un principal aspecto. Tener plantas dentro de la habitación en donde duermo, sea flor o no sea flor, no se debe. ¿Por qué? Las plantas hacen un ciclo respiratorio en la cual en la noche botan CO2. Entonces, hacen lo contrario que hacen en el día. En el día botan oxígeno, pero en la noche botan CO2. Entonces, si yo tengo una planta dentro de la habitación en donde yo duermo, voy a estar con mayor CO2 y menor oxigenación en el cuerpo. Entonces, dormir con planta, la que sea, no debe ser. En cuanto a las flores, es muy difícil saber en qué momento una flor esté generando problema. ¿Por qué? Porque ellas generan problemas solamente en el momento de la polinización. Entonces, si yo estoy polinizando o si la planta está polinizando, si la flor está polinizando, pues va a generar alergia. Pero como no se ve, entonces yo no sé en qué momento esa flor puede estar polinizando o no. Entonces, la recomendación es mejor no tener. Bien, no tener y la recomendación va mucho más allá de una simple alergia, sino de una afectación un poco más amplia. El polvo. Si yo soy una persona que constantemente, cuando estoy en lugares cerrados, siento que la nariz me pica y siento que comienzo a estornudar, tal vez el polvo es uno de los factores menos importantes a la hora de descubrir si es una alergia. No, en lugares cerrados el polvo tal vez es de los más importantes. No el menos. Si yo estoy en un sitio cerrado, las dos principales causas que me pueden estar generando alergia o tres principales causas que me pueden estar generando alergia son el polvo, la humedad del sitio y la temperatura del sitio. Entonces, sí es importante este aspecto del polvo. Uno recomienda a las personas alérgicas no limpiar el polvo o si es indispensable que lo hagan porque viven solas y necesitan hacer el aseo de la casa o algo, pues por lo menos que lo hagan con un pañito húmedo, no limpiar en seco. Bien. Es decir, cuando hablo usted de la temperatura, ¿me lleva a pensar si el tema del aire acondicionado, el tema de los ventiladores también afecta a una persona alérgica o no? Sobre todo el ventilador. Ok. El aire acondicionado, digamos, si yo no tengo una alergia al frío específicamente, no va a generar mayor problema, pero el ventilador lo que hace es esparcir polvo. Sí. Inclusive en las mismas aspas del ventilador se acumula polvo y al girar lo que hace es botar todo ese polvo al exterior. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la aspiradora. Aunque ahorita existen aspiradoras de agua que generan que se concentre el polvo y no se esparza, generalmente si uno está haciéndole a un tapete con el aspirado, ese polvo está levantándose. Por eso también se recomienda el no uso de tapete, sobre todo si uno tiene tapetes donde duerme. Bien. Que casi todo el mundo lo tiene en su casa, ¿verdad? Ajá. Bueno, Doc, hay gente ya preguntándonos sobre cómo puede contactarse con Vivoalterna porque sabemos que no solamente el tema de las alergias respiratorias enfatizadas, haciendo énfasis en los niños, el tema también obviamente del intestino. Hay muchos temas que se pueden tratar y ustedes tienen profesionales para precisamente dar soluciones. Claro que sí. Nosotros en Vivoalterna los estamos esperando para que nos acompañen, nosotros podemos darles un acompañamiento. Lo que siempre hemos dicho es importante. Nosotros lo que queremos es hacer una relación médico-paciente con ustedes, con los pacientes, porque esta parte es muy importante para el desarrollo de una buena recuperación en el paciente. Yo creo que esa buena relación médico-paciente es fundamental y entonces los estamos esperando para que se conviertan en nuestros amigos principalmente antes de nuestros pacientes. Y por eso hemos querido llevar la sección de esta manera para que ustedes allá en casa se den cuenta cómo puede uno hablar de tú a tú sin necesidad de pronto tratar de hacerle entender al médico lo que ya para ellos resulta obvio en cuestión de teoría y obviamente tratándolo de llevar a la realidad de usted en casa. Coja su teléfono, pida su cita, seguramente lo van a atender para que pase unas deliciosas fiestas. Factores de riesgo, ¿quiénes son las personas más propensas? O cómo podemos decir, oiga, tenga cuidado que usted de pronto puede estar dentro de ese grupo de personas alérgicas. Bueno, entre los factores de riesgo realmente existe la predisposición genética. Como hablábamos ahorita, es muy importante que se tenga en cuenta que si yo pertenezco a una familia que está teniendo alergias o todos sus componentes de la familia tienen alergias, yo definitivamente debo protegerme porque muy seguramente voy a tener también algún tipo de alergia. Obviamente el ambiente en el que yo estoy. Si yo estoy en un ambiente que es propicio para las alergias, muy seguramente voy a comenzar a tener alergias más adelante. Tener una dieta saludable también porque los preservantes y colorantes tienden también a generar por sus grandes componentes que tienden a generar diferentes tipos de alergias. Y definitivamente los padres de familia tienen que apoyar mucho para evitar que tener adolescentes y adultos alérgicos en cuanto tiene que ver, como hablábamos, en la alimentación y en los sitios donde estamos teniendo a nuestros niños. Bueno, vámonos entonces de nuevo, dudo que recordar esos números telefónicos para que las personas que están en casa tengan en cuenta muy bien. Yo voy a ver qué más nos están preguntando aquí para hacerle preguntas porque hay televidentes preguntando sobre las alergias. Claro que sí. En Vivo Alterna nos consiguen principalmente en el teléfono 643-3666 y en el 321-441-6666, ahí nos encuentran. Estamos en la calle 5531-17, Antiguo Campestre. Ahí nos pueden encontrar, ahí estaremos esperándolos a todos para poderlos atender y generar ese vínculo médico-paciente. ¿Cómo puede prevenir la gente que está en casa este tipo de alergias? Yo las puedo prevenir generando un ambiente saludable en cuanto a lo que es mantener libre de polvo, estar haciendo constantemente ese polvo que se va acumulando, hacer el aseo con pañitos húmedos, tratar de evitar los ventiladores, inclusive a veces es preferible el aire acondicionado si yo quiero refrescar un sitio, no cuando esté la persona ahí, sino refresco el lugar, apago el aire acondicionado y ahí sí ingreso. Pero el ventilador sí definitivamente no lo recomendamos. Entonces, si se tiene mascota, saber qué mascota voy a tener si yo tengo una persona que es alérgica o si quiero evitar que se produzcan alergias, básicamente eso como prevención.